Pérez Celedón, un cantón bello por usted, por nosotros y por las futuras generaciones. Cuidemos nuestro ambiente. Con rótulos como este en la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, quieren hacer conciencia en la población de que no contaminen, de que no tiren basura. Seis de estos rótulos fueron colocados durante la jornada de limpieza que se realizó el fin de semana anterior en el sector de Siberia. La colocación de seis rótulos en estos puntos importantes, donde lo que estamos haciendo es un mensaje de conciencia, no un mensaje de prohibición, sino más bien de que cuidemos la limpieza de nuestro cantón o nuestro cantón tan bello. Este no es un lugar para dejar su basura, por favor, llévesela. Entonces, sí se van a encontrar unos rótulos colocados en este trayecto. ¿En qué puntos están exactamente esos otros? En estos puntos que se limpiaron, precisamente donde se llevó la limpieza, ahí está colocado cada rótulo. La intención es que las personas ayuden a que se puede vivir en un canto más limpio, no porque se recoge la basura, sino porque no se tira. Nuestro ambiente para nuestras futuras generaciones y algo así de la población y también el recordatorio que es el cumplimiento de la ley 88-39 sobre la responsabilidad de los residuos que producimos. La idea es colocar más rótulos de esos en otros puntos. Además, en la oficina de gestión ambiental esperan que las comunidades también se sumen. Es la primera vez, pero este va como un rótulo más como conciencia, no como lo normal que decimos, no tire basura, sino que más bien sintámonos bien de vivir en nuestro cantón y cooperamos con el aseo. ¿Y esperan poner más rótulos donde ven? Sí, sí, yo pienso que es algo que se debe continuar. ¿Y no solo ahí, digamos, sino en otros puntos? Claro que sí. Ahora es importante que no solo en la carretera, porque no en los barrios, en otras carreteras alternas que podamos realizar, y no solo por iniciativa de nosotros, sino como por el trabajo comunal, que es importante. Así que de esta manera se está haciendo un llamado a la población a que no bote la basura en las calles.